¡Ey! ¿Y qué? ¡Paste chabalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y hoy vamos a continuar con la región de Jacob No, no amenaces, no amenaces, no amenaces, crack Vamos a hacer la misión del oso de Cheeseburger Quiero hacerla, quiero hacerla, quiero al oso Para que vigilen a los prisioneros Teníamos un oso llamado Cheeseburger Es como una estrella por estos lares Sentía debilidad por la carne de char Pero contrajo la diabetes y le pusimos una dieta a base de salmón La secta quiso llevárselo, así que lo libré Lo último que he oído es que estaba causando estragos Alguien debería buscarlo y comprobar si está bien Eso sí, pilla antes algunos salmones en el estanque Dáselos a Cheeseburger y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano Vale, pues venga, vamos a pillar unos salmones Tengo que ir a una zona de pesca Pues espérate porque creo que no tengo ninguna caña ¿Vamos a tener que pescar? Hostia, mola, eh Mola porque el tema de la pesca es algo que no he hecho yo aún Seguramente ya cuando me pase el juego pues sí que haré pesca Sobre todo para los desafíos, los trofeos y eso Pero no, no había hecho yo nada de pesca hasta este momento Cañas, eh, buena pregunta Aquí, no, creo que están aquí, vale Caña de pescar básica, caña de pescar natural Eh, no sé cuál es Vale, esta parece... Esta tiene más cadencia de fuego y más manejo Dime tú que cadencia de fuego tiene una caña de pescar Bueno Eh, aquí tenemos que si ayudo a esquilar Nos dan esta caña de pescar prodigiosa y esta Por batir el récord pescando en zonas difíciles de todo el condado de Hope Para desbloquear esa caña, vale Eh, vamos a pillar esta, ¿no? Que es la mejor que podemos pillar, son 800 Tengo dinero ahora mismo de sobra Y aquí lo tenemos Lanzar la caña y el cebo Mantén L1 Pulse R1 para abrir el selector de utensilios y elige la caña de pescar Pulsa triángulo para alternar las moscas Consigue el talento rey pescador para obtener moscas que atraigan peces más grandes Eh, mantén R2 para coger impulso con la caña Suelta R2 para lanzar ese dal al agua Recógelo con L2 para que la mosca atraiga al pez Cuando esté muerta el anzuelo Pulsa R2 para engancharlo Vale, L2 y R2 sobre todo, ¿no? Vale, para tirar al R2 Para recoger al L2 Y cuando muerda el anzuelo, pues R2 Vale Eh, bueno, de todas formas supongo que aquí me darán indicaciones Vale, pues oye, mola esto de la pesca, tío Mola esto de la pesca, a ver Eh, espero que esté bien hecho Suelta es bastante importante Es bastante, bastante importante 400 metros, está un poco lejos, eh Uff, está, está un poco lejos Vale, hay una furgoneta ahí, vamos a pillarla porque Pensaba yo que estaba más cerca Eh, ¿puedo lanzar ese dal? No, no, no lo voy a lanzar, evidentemente Ahora después Vale Hay gente allí Bueno, hay uno que yo veo Ha sido ese Ha sido ese animal el que ha matado a A esta Puede ser, eh Vale Y de matar ya a ese Y yo mientras voy pillando la furgoneta Vale Vámonos Eh, venga De eso se van a encargar ya Vale, aquí hay un tío Que he preparado Vamos a matarlo a puñetazos, tío A puñetazos lo matamos Vale He liberado un rehén Que no sé dónde se ha metido ¿Dónde se ha metido? Aquí, joder Vale Voy a hablar con él, ¿vale? Porque tiene Tiene un sitio de preparacionista, ¿vale? Venga Venga, muy bien Vale El hangar de los líos, vale Ya iremos Eh, ya iré Eh Cuando toque Vamos a ir a la zona de pesca A la zona de pesca Que no queda muy lejos Vale, yo creo que ya nos podemos meter por aquí, ¿no? Sí, yo diría que sí Vale, ahí está lo del hangar Y aquí está el sitio de pesca La zona de pesca, mejor dicho Vale Salmón fresco pescado, 0 de 1 Vale, lanzar la caña y el cebo Eh, vale Esto ya lo hemos visto Vamos a ir Hostia, había cañas aquí Bueno, da igual Da igual, no pasa nada No pasa nada Aquí me da para leer Eh, nada Desde el salmón real Nada desde el océano A estas zonas de agua dulce Donde desova y muere Qué pena, nunca vuelven a casa Bueno, nunca vuelven a casa Vamos a lanzar el sedal Vale Puedo recoger el sedal O enganchar al pez Enganchar al pez Entiendo cuando el pez enganche Hay uno ahí Vale A ver Voy a recoger, ¿vale? Se han ido los peces No sé si es que hay que tener paciencia Para que enganchen o qué A ver Lanzamos otra vez No me deja No me marca el R2, ¿vale? Voy a estar atento al R2 Vale Vale, estoy esperando al R2 A ver si Si engancha a alguien No veo ningún pez cerca, la verdad Ese de ahí Pero ese de ahí No sé, no engancha, tío Vale Acabo de quitar esto Sin querer Vale Decía que el triángulo era para cambiar la mosca, ¿no? O algo así, tío De la mosca, no sé Da igual Vamos a lanzar otra vez A ver Lanzo y espero ¿Cuánto espero? No lo sé No tengo ni idea Ahí hay uno cercano Pero no me vale que sea cercano Me vale que enganche el cebo Venga Dale Hola Estoy aquí esperando ¿Tardo mucho? ¿Tardo mucho? Hay un pez que ha salido aquí delante No sé si lo habéis visto Voy a recoger ese edad Parecía que se acercaba ahí uno Vale ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Vale, ha picado Ha picado cuando he recogido ese edad No sé por qué Recoge ese edad pulsando de 2 Cansa al pez moviendo R La caña en dirección contraria al movimiento del pez Madre mía Si ese edad se vuelve rojo Deja de recogerlo o de mover al pez antes de que se rompa Cuando lo hayas cansado Recoge lo antes de que recupere fuerzas Vale No me parece fácil esto Vale, vale, vale En dirección contraria al movimiento del pez Vale, 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 vale Vale, el pez está yendo para allá Yo estoy yendo para el lado contrario Creo que estoy haciéndolo bien, ¿no? Vamos a recoger No se está poniendo rojo No se está poniendo rojo Vale No veo que se ponga rojo No veo que se ponga rojo El pez, el pez Venga, lo tenemos ahí Vale, perfecto Salmón pescado Ahí está Vale Bueno, ha costado un poco Pero bueno, bien, bien Vale Pesa 13,72 libras Vale Vale Vale, ¿me puedo meter por aquí? Uf, 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 uf Vale Estos árboles son de los que se pueden romper Perfecto Vale, pues vamos a... Vamos a por Cheeseburger Está el dinero building supply Vale Me parece correcto Hostias Hola, buenas Uno menos Vale, podría haber intentado reventar eso Pero es que no llevo ahora mismo, creo, nada Hostias Vale Eso lo he hecho sin querer Como comprendréis Vale, muerto ese también Y entiendo cuál camino es por aquí Este me está marcando aquí algo Vamos a hablar con él Vale ¿Qué es lo que tiene en este? ¿Una misión? He sabido más cosas sobre los artitos de la zona Vamos a hablar con el señor Drummond A ver si necesita algo Vale Hard Drummond Padre Pues vale Pues muy bien Supongo que si me pone ahí Padre Es porque estará el Padre Y estará el Hijo Pues muy bien Perfecto Vamos a A por A por esto Quieto, quieto, quieto Y parado, quieto Y parado Casi me ven Vale Hay tres ahí No veo más A ver Supongo que habrá más Pero no los veo No parece que haya más No parece que haya más Vale Quitamos en medio a este Matamos a este otro Y ya está Y Pichis Pues que sirve de cebo Sirve de cebo Encuentra Cheeseburger Hostias Es un oso Tampoco puede estar muy escondido Está preguntando aquí Por Cheeseburger Agua, está aquí Hostias, que pedazo de oso, ¿no? Que pedazo de oso, tío Ahí va el salmón Ojo, ojo, ojo Dale, dale Ahí, ahí, ahí 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 está Ahí está Perfecto ¿Ya se ha comido el salmón? ¿Ya se lo ha comido? Joder Qué bestia Menudo bicho Menudo bicho Impidió que la secta Sirve de cheeseburger Eh, vale Vamos a intentar impedirlo Ahora está Boom Fuera Vale Vale, aquí creo que ha venido Mucha gente, ¿no? Muchos enemigos aquí, tío Veo flechas por todos lados Vale Supongo que Supongo que Pichis Y la otra Estarán por ahí También dando Uf, cuidado Que el que se la acepta Vale, ha muerto Contraste a cheeseburger Mientras esté contigo Sé que no le pasará nada Pero recuerda No le des de comer hamburguesas Porque tiene diabetes Vale Tiene diabetes Es un oso con diabetes Pues tenemos Por fin con nosotros Al oso con diabetes Tenemos a cheeseburger Eh Y tenemos ya Bastantes puntos de resistencia Eh Tenemos muchísimos puntos de resistencia Vale, pues cheeseburger A ver Ejercerá su derecho a atacar Me parece como Me parece perfecto Y centrará su atención En el combate Me parece perfecto Nos lo vamos a poner Evidentemente Para probarlo Y aquí tenemos a Hark Que es el que queda Y ya lo veremos Vale Bueno, después de la película Que se ha montado este hombre Vamos Con Lo siguiente ¿Cuántos puntos tenemos ya? 3.900 Eh Bastante Tenemos bastante Bastantes puntos ya Bueno, pues Eh Ahora tenemos donde elegir Eh ¿Tenemos alguna misión? Bueno Tenemos la misión esta De las montañas De liberar rehenes Que bueno Esto es algo que podemos ir haciendo Mientras hacemos otras cosas Y tenemos aquí Tres misiones Tres personajes Que no son misiones Y además Tenemos aquí a otro Que es Harkentraman Padre Tenemos al padre Ya veremos Más adelante al hijo De momento yo creo que ya Especialistas Tenemos ya dos especialistas Vale Yo creo que Podemos avanzar un poco Con Con lo que es la historia La historia real Vale Tenemos aquí Un viaje rápido A el helipuerto Y al cubil del lobo Vamos al cubil Del lobo Vamos para allá Y vamos a pedir misiones A ver que Que quieren Que necesitan Que hagamos Pero ya os digo Esta región pues Como estáis viendo Bastante Bastante más corta Bastante más corta Tenemos ya casi 4.000 puntos De 10.000 Que hacen falta Nos queda Ese especialista Y nos quedan Las misiones Que no sé Los tres que hay aquí Igual es una misión Por cada uno O dos misiones Por cada uno A lo mejor No lo sé No lo sé La verdad A ver Vamos a hablar Con el primero Que me encuentre A ver Quítate Estás en medio Estás en medio Estás en medio Joder Tengo que pegar Un puñetazo Para que te quites Vale Tenemos a este Tenemos a este Y tenemos a A esta No me interesa esa Vamos a hablar Con este Venga Que ya del otro Hemos hecho alguna misión A ver que nos cuenta Preparándose para esta lucha Y Lai se aseguró De que tuviéramos Alijos por todos lados Armas, munición De todo Debemos estar preparados Para lo que sea Pero tal y como están Las cosas Deberíamos traer aquí Los suministros En vez de dejarlos En un búnker Ya solo nos falta Que los putos santitos Encuentren nuestras provisiones Si pudieras traernos Los suministros Nos ayudarías muchísimo Eso sí Hay una pega Aquí no tenemos Ningún mapa De los alijos Vete a saber por qué Será por seguridad O algo Hay un centinela En la atalaya Jefferson Que debería tener uno Está justo al oeste De aquí Buena suerte Y Ten mucho cuidado Ahí fuera Vale Preparativos Vamos a darle Llega la atalaya Lo primero La atalaya Que no está muy lejos Vale No está lejos Pues nada Vamos a subir Y la atalaya Que no está lejos No sé si habrá Algún vehículo aquí fuera No No hay nada aquí fuera Porque claro Esto tiene que estar oculto No No puede haber nada Por aquí Que descante Vale ¿Dónde está el punto? No se ve Tío Es que no se ve Tío No Se ve Voy a ver Carlos Vale Ahora sí se ve Está ahí arriba Vamos a pillar el helicóptero ¿Vale? Porque como está arriba Y tal Vamos a tener que subir bastante Y si hay que subirme la pata Pues como que no Vamos a pillar el helicóptero este El tulip Y vamos Vamos para allá Vale Aquí está Pues venga Vamos al lío Vamos a esta misión Y nada Pues a ver que tal Subes Dale Vale, dale Me dice que ha subido Vamos al lío 300 metros nos separan Cheeseburger Que bueno Pues vendrá Pues como pueda venir Me está molestando Pero sabéis lo que me importa ¿No? Vale Hay un helicóptero ahí Vale Bueno Eso se supone que es nuestro Así que no debería haber problema En que venga yo aquí ¿Me escuchas? Soy Witty Si te pasas por esa atalaya Pilla el mapa Vale Pues eso Vamos a pillar el mapa ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y eso? Hostias Que la han reventado Tío Que la han reventado Pero 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 Brutal La han reventado Brutal Tío Estoy por meterle fuego A las abejas Estas Tío Madre mía Las abejas Madre mía Eh Wow Es que la han reventado ¿Sabes? Es que la han reventado Bueno Cheeseburger Viene por aquí conmigo Y vamos a tocar esto Vale Vamos a leer esto Movimiento de tropas De la secta Vale Eh Bueno Tenemos aquí un cómic de zombies Y tenemos aquí El mapa Vale Se llevan a la gente Para ponerle en esas putas sillas Lo último que queremos Es volver a perderte Vale Tenemos la cabaña Cooper Y la cabaña Redtail Hasta 100 y 900 metros Vamos a pillar el helicóptero Eh Me estoy por pillar este Vamos a pillar Es que este creo que no va a tener armas Igual las armas me hacen falta Bueno El tema abejas Tío El tema abejas Es una locura Tío Una locura Es que además No sé por qué Nos han atacado Ni idea Vámonos Vámonos Y ahora En cuanto Esta mujer se recupere La recuperaremos Lo pondremos en el pelotón Vamos a ir Primero a este de aquí Que parece que estaban cerca No sé cuál de las dos es Pero Es a la que vamos a ir Vale ¿Me está viendo alguien? ¿Quién me ve? Me están viendo desde el suelo Si me ve desde el suelo Me importa poco Me importa muy poco Que me vean desde el suelo Porque no me van a hacer nada La cosa es Que sea un helicóptero O un avión A ver si tendríamos Un problema Lo tenemos aquí cerca Eh Aquí en principio No debería haber nadie ¿No? Porque si estos Suministros son nuestros No debería haber nadie aquí Me están viendo Me están viendo No sé quién me está viendo ¿Quién me está viendo? No sé quién me está viendo Pero no me gusta Vale Voy a aterrizar aquí El sitio Y aquí es lo que digo Aquí no debería haber nadie No debería No debería No debería de No debería de Vamos a mandar a Chisburg Y voy a atacarle Toma Onde que he durado Onde que he durado Madre mía Chisburger Chisburger Eres la hostia Eres la hostia Madre mía Menuda máquina de matar Menuda máquina de matar Tendría que haber empezado Por esta región Solo por Chisburger A ver ¿Están disparando? Cuidado A ver si A ver si va a morir Este que va a morir Este que va a morir Este que va a morir Si se los ha cargado A todos Que va a morir Que va a morir Ni va a morir Por favor Que bestia Que bestia De verdad ¿Lo has encontrado? Si No No he encontrado Que enviará una señal A tu radio Cuando te acerques Lo habrán escondido Bajo tierra No es plan De guardarlo En las cabañas Vale Hay que encontrar eso Vale Algo que me lleve Al subsuelo A ver No sé No he fijado yo En nada Que me lleve Al subsuelo Algo que me lleve Al subsuelo Igual no es Desde aquí dentro Yo diría Yo diría que Desde aquí dentro No hay nada Que me lleve Al subsuelo Yo diría que no Meterme por aquí Por la parte de abajo Vamos a mirar Si hay alguna apertura Pero este sitio Despreparacionista Tienes que buscar Tienes que buscar Tienes que buscar Tienes que buscar mucho Esto parece que está Todo cerrado No tiene aperturas Por aquí puedo subir No sé si habrá algo arriba Vamos a subir Pero si acaso Hay que encontrar Hay que encontrarlo Vale Desde aquí arriba No veo nada No veo nada Que nos pueda servir Vale Aquí hay algo Por aquí Igual Por aquí igual Vale Lo tenemos aquí Cogemos esto Y lo tenemos Listo Vale Aquí tenemos Una ametralladora Que no me interesa Y vamos a ir A la siguiente cabaña Vale Bien Bien Ha estado bien Vamos a pillar El helicóptero Y nos vamos ¿Qué es esto? Puedo entrar Lo peor de todo Es que puedo entrar A ver A ver Voy a intentar subir Voy a intentar subir Madre mía Madre mía La locura La locura Voy a salir Porque madre mía La locura es real No me ha dado tiempo De abrir paracaídas Es que tío Es que Se ha bugueado Que flipas Es que Se ha bugueado Que flipas Tío He muerto Porque se ha bugueado Que flipas Y después No me ha acordado Abrir paracaídas Porque pensaba Que estaba más bajo Porque yo no sabía Si estaba subiendo O no En fin Me parece Me parece Bastante increíble A ver Aparecemos aquí otra vez ¿El helicóptero está? ¿O no está? No El helicóptero no está Pues ya me dirás tú Cómo vamos a llegar A la siguiente cabaña Vale A ver No está muy lejos No está muy lejos Pero Pero vaya Habría sido conveniente Tener un vehículo aquí En fin Vamos para allá Chaseburger me sigue Entiendo Estoy escuchando Cosas Ahí hay uno Vale Esa era resistencia Y quiero mirar un momento Si esta mujer está allá ¿Cuánto le queda? Seis minutos Vale Seis minutos Igual Igual no la volvemos a ver En este episodio Vamos para allá Quedan 100 metros Para llegar Lo tenemos Lo tenemos ahí Cerquita Vamos a ver Que encontramos aquí Asustió como corre No Date prisa no Voy a esperar a la patrulla Reviento a la patrulla Y ya después busco Con tranquilidad ¿No? ¿No lo veis mejor así? Bueno Parece que hasta que no lo encuentre No va a aparecer la patrulla Mira las mofetas Tío Cuando hacía falta mofetas Bien que No aparecían Tío ¿No lo estoy dando? ¿En serio? Pero bueno Pero bueno La mofeta Pero bueno la mofeta Tío Me ha liado aquí Vale Ya va a entrar Este burger Aquí a A meter fuerte A ver ¿Cuánto es una patrulla sectaria? Tío ¿Cuánto es una patrulla sectaria? No sé Pero no son pocos ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿No te enteras? Eh Ya está Sí Parece que ya está Vale Vamos a Buscar eso A ver Aquí ¿Qué hay? Aquí tenemos una nota Nota escrita Con prisas Vale Aquí tenemos un cajón De vinilos Por fuera podría parecer Un refugio Ya sabes Como una escotilla Eh Fuera podría parecer Como una escotilla Vale Cheeseburger aquí Me cubre Cheeseburger aquí Está haciendo un trabajo Espectacular Vale Aquí ¿Se puede entrar De alguna forma? ¿A no? Aquí no se puede entrar De ninguna forma Eh Me dice aquí Lo de la escotilla Creo que con esto No he conseguido nada ¿No? Ahí se puede entrar De ese centro Eh Me dice que puede parecer Una escotilla Pues no sé a qué se refiere Exactamente Me voy a tener que dar Más información ¿Eh? Porque no No sé Ah vale Joder esto ¿No? Vale Sí Es esto de aquí Vale pues Cheeseburger De verdad Eh Me está encantando Tío Es que destroza Todo lo que encuentra Es brutal Vale lo tenemos aquí Ya está No hay nada más aquí No aparece Pues nada Para arriba Para arriba Y nos vamos ¿No? Vale Hay alguien ¿Hay alguien que tiene problemas? Vale Era el último alijo Agente Estás cerca Que esos santitos No se piden con nuestras provisiones Eh Llega la cabaña Kestrel Vale Vamos para allá Esto ya sí que está un poco más lejos ¿Eh? Y no tengo vehículos ¿No hay ninguno aquí? Sí Sí que hay Vale 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 Sí que hay vehículos aquí Pues vamos a darle Porque Si no Vamos a tardar mucho en llegar Vale hay que reventar a los santitos Ah Cheeseburger seguro que se encarga Cheeseburger se encarga Seguro Vaya Me encanta tío Matar santitos Y a mí me encanta Que le encanta matar santitos Vale Cuidado Eh Vale Incluso con el cual Vamos a tardar un poco en llegar Imaginaos Si nos hubiese Hemos tenido que comer esto Andando Habría sido esto Habría sido esto Mortal Mortal Vamos para allá Eh Atravieso el campo No sé Vamos a atravesar el campo Vamos a ir campo a través Eh Cuidado Vale 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 Sí Eh Lo he visto venir Tarde Lo he visto venir Tarde Pues nada Pues habrá que recorrer el resto del camino A la pata Estamos ya cerca Estamos ya a menos de 200 metros Vale Vamos a subir arriba No sé si No sé si es mejor ir por aquí o no Pero Vamos a ir por aquí A ver que tal Vale Subimos aquí Vale Y está a 160 metros Vale Vale eh Espérate ¿Qué hago? Me tiro con el paracaídas ¿No? Porque ya me dirás ¿Qué hago si no? Vale Tengo que detener al quad El quad está completamente parado Pero ahora en cuanto llegue Ah ya está Oye que no moría tío Schussburger Schussburger Está en una manilla Anda Está en una manilla Anda ¿Dónde está? Está muy lejos Vale parece que Parece que he muerto Ya está ¿no? Vuelve al cubil del lobo Vale listo Lo tenemos ya Pues habla con Witty El cubil del lobo Vale Voy a mirar por aquí primero Vale Si encuentro algo Hay una metralladora por aquí Uf Hay muchísima munición por aquí Que voy a coger todo Botiquines Para saquear ¿Hay algo para saquear? No No parece No parece que haya nada Para saquear Pues vale Y dentro de la casa Se puede robar algo Se puede hacer algo Nota de la secta Este es el último aviso ¿Habéis visto lo que he dado Vuestra presencia? No sé qué Vale una nota de la secta aquí Metiendo Metiendo miedo O intentando meter miedo Y no se puede entrar en esta casa A lo mejor por arriba Por arriba se puede subir ¿Se puede entrar? No No parece que se puede entrar Pues nada Viaje rápido al cubil del lobo Vale No nos vamos a comer De todo este camino Innecesariamente Y ya está Pues por aquí vamos a terminar Esta misión Y este episodio Me está molando Tío Me está molando Bastante la región Esta de Jacob Tío Es así Pequeñita y tal Pero mola Mola Hay mucho Mucho campo Tío Muchas montañas Por algo son las montañas De White Tail Pero sí que es verdad Tío Hay muchísima montaña Muchísimo campo Y eso Mira pues No está mal No está mal Porque en Far Cry Sí que es verdad Que siempre había Mucha naturaleza Mucho campo Mucho campo Y mucho Y muy poca Muy poco terreno urbano Que sí que es algo Que abunda bastante Vale Pues misión completada Ahí está Misión completada Preparativos Y bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí Misión completada Llevamos ya Prácticamente la mitad ¿No? Prácticamente la mitad Ojo 4575 de 10.000 Prácticamente la mitad Llevamos prácticamente La mitad De la región de Jacob Región que En comparación con las otras Es corta Pero que bueno Pues poco a poco Irémos completando Y hemos terminado Esta región de Jacob Y ya después de Jacob Solo nos queda El padre Solo nos queda Joseph Sí Nos vemos en próximos episodios ¿Vale? Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!